Poesía a la calle Poesía a la calle Estas riman, rimo a veces Brazadas de sigilos que vienen de adentro Hay que sacar la poesía a la calle La poesía a la calle La poesía a la calle Poesía a la calle Estamos en Poesía a la calle Un programa que se dedica a descubrir a los poetas de todo el país Vamos recorriendo, conociendo, sabiendo qué piensan, por qué escriben En el caso de hoy un poeta, Cristian Aliaga Nació en la provincia de Buenos Aires Lo hace muchos años se fue a vivir al sur Y también vivió en otros lugares Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación Gracias a vos por venir a Poesía a la calle Y la hacemos en un bar, ¿no? Con la idea de que siempre la poesía puede empezar a entrar en los lugares comunes Sí, me das pie para una frase que puede ser divertida La poesía trata de escapar del lugar común al escribirse Pero quiere estar en los lugares comunes, en los lugares de todos A la hora de circular en la sociedad Creo que ese es un desafío Es decir, romper con el lugar común Es decir, encontrar una forma de decir lo que no se puede decir Yo tengo la impresión siempre de que un poema es aquello que no se puede explicar Lo que se puede explicar lo explicamos Y aquello que tiene que ver con una intuición, una sensación Lo convertimos en poema ¿Y cómo se puede llegar a la gente? Es un desafío muy grande Yo tengo la sensación de que la poesía Por un lado se convirtió en algo muy especializado Un poema es un artefacto complejo de la cultura Que vive de tradiciones, vive de tomar obras anteriores Vive de apropiarse de todo Podríamos decir que la poesía come de todo Pero por el otro lado se ha producido algo creo que indeseado Por la mayoría de los poesías Que es recluirse en pequeños círculos O recluirse en lugares casi secretos A los que la gente no accede Sin embargo me gustaría decir que está ocurriendo otra cosa también Que en la era de las redes sociales En la era de la fragmentación Creo que la poesía tiene un lugar Tiene un potencial Tiene una intensidad Que sobre todo las generaciones más jóvenes Los novísimos Están transitando Sobre todo en las redes sociales Lo cual es una oportunidad Creo que la intensidad de la poesía Pueda tener su lugar en la fugacidad Que la intensidad de la poesía Pueda llegarle a esa gente Que miran instantes la pantalla a veces Pero que encuentran en versos O en fragmentos de poesía Algo que los promueve ¿Por qué crees que Capaz algunos poetas O círculos no se recluyen Y se mantienen como distantes Del ciudadano común? Yo tengo la impresión de que A veces eso ocurre como proyecto Es decir, hay poetas que buscan De alguna manera formar parte de algo así Como una sociedad secreta Y otros que simplemente se ven recluidos En la circulación social Es decir, yo tengo también la sensación De que en una sociedad que tiene muchas carencias Y que de alguna manera Las políticas de Estado Van atacándolas Van superándolas Es difícil reclamar En las políticas culturales Un lugar para la poesía No es sencillo Que el Estado, por ejemplo Piense en la poesía Como algo que hay que respaldar Uno dice Claro, hay prioridades que son Evidentemente superiores Pero tengo Tengo mi opinión Yo creo que la poesía Es necesaria La poesía hace algo Sobre la lengua La poesía dice cosas Que el lenguaje cotidiano Que la lengua utilitaria No puede expresar El tema es cómo conecta eso Con la vida de la gente ¿Y por qué crees que Las políticas culturales No la tienen en cuenta la poesía? Bueno Podríamos tomar una perspectiva cuantitativa Es decir, cuántas personas Tienen una demanda Sobre la poesía Y uno dice Claro, la respuesta Es difícil de dar Pero no podemos hablar De grandes públicos Demandando poesía Sin embargo También tenemos Desde el Estado Políticas que A veces son extraordinarias Por ejemplo Lo que ha hecho El Ministerio de Educación Con la colección Juan Gelman Haciendo llegar A miles de bibliotecas Populares de todo el país Una colección de poesía Extraordinaria Es un intento De romper el cerco Yo voy a contar una historia Muy pequeña Que me ocurrió a mí Uno de los libros Que nosotros editamos Para esa colección De un poeta pampeano Extraordinario Que se llama Juan Carlos Bustriazo Ortiz Llegó a una biblioteca De Esquel Yo fui a leer A esa biblioteca Y una lectora De 12 años Me dijo que había leído A Bustriazo Y me citó un verso Me dijo Yo leí ese verso Que dice Tan huesolita Que te ibas Y esa lectora De 12 años A uno le da la sensación De que encontró La punta Encontró El hilo Para tirar de la poesía Y creo que ahí está La apuesta de futuro Que los poetas Podemos tener Y cuando ocurren Cosas así ¿Qué sentís vos? Siento la conmoción De que Aquello que siento Que es la poesía Llega Se completa con el otro O sea La poesía No es un acto individual La poesía No es algo Que uno escribe Y tira como una botella Al mar Para que se pierda La escribe Y la tira Al mar Para que alguien La encuentre Y para que alguien La complete Por eso un poema Se completa Con el que lo lee Si no está Ese Esa Que lo lee Y que lo hace propio Que siente Que le da Su propio sentido El poema No existe Del todo ¿Y un poema ¿Cuándo podemos Llegar a decir Que Si se puede Llegar a decir Que un poema Es bueno O no? Bueno Esa es una discusión Que lleva muchos siglos La discusión Sobre el gusto Y la formación Del gusto Por eso yo también Veo Que se produjo Una implosión Del canon Digamos La idea De que hay unas obras Que son las Que hay que leer Las grandes obras Y hay otras Que pueden dejarse de lado Tuvo una ruptura ¿No? En los últimos años Con el cambio tecnológico Y también con el cambio cultural Entonces Esa implosión Del canon Hace que sea Cada vez más difícil Asegurar Que es bueno Que es malo Lo que podemos hacer Es decir Con toda honestidad Que obras defendemos Que nos interesa Por eso Como la objetividad No existe Lo que podemos decir Que existe Es la honestidad Y desde la honestidad Debemos decir Tal o cual poesía O tal o cual poeta Nos parece Que conmueve Que conmociona Que lleva al límite Aquello De que un gran poeta Le hace algo a la lengua ¿No? Es decir La modifica La rompe La usa para otra cosa ¿No? No la usa para ir al supermercado Aunque también el poeta Vaya al supermercado Pero después Lo que hace con eso Es tratar de generar Una suerte de artefacto Que llegue al corazón Aunque la frase suene Remanida Llegar al corazón Al alma No sabemos denominarlo No sabemos si el alma Es una cuestión química Pero que llegue a ese lugar Donde la gente Percibe Que ha sido tocada Ahora volviendo a vos ¿No? ¿Por qué no nos contás Bien toda tu historia? Primero ¿Por qué decidiste Irte de Buenos Aires? Y bueno ¿Por qué te afincaste En el sur? Y después Contanos también Que tu estadía En el exterior Sí Bueno Brevemente Yo nací en la provincia De Buenos Aires En un pueblo muy pequeño Pero mis padres Se fueron a vivir al sur En una suerte De exilio interno A fines de los 60 Eso me marcó A mí Porque encontré En el sur Una suerte De desierto Lleno de gente Es decir Ustedes saben Que la visión Sobre la Patagonia Histórica La de los viajeros Españoles Ingleses Es que Era un lugar vacío Pero ese lugar No estaba vacío Es decir Los conquistadores Llegaron a un lugar Donde había gente Que tenía una cultura Y que incluso tenía algo Que podíamos llamar Poesía oral Pero entonces Juntando las dos cosas El exilio interno El intento De construir Proyectos Lejos De la gran ciudad Y ver si eso era posible Me llevó A esos lugares Yo he vivido En distintos lugares De la Patagonia Por supuesto La búsqueda Es justamente Construir Lejos del centro Y resulta que La cuestión De la periferia Y los márgenes Y los lugares marginales Tienen mucho que ver Con la poesía La poesía De alguna manera Es un patito feo Ocupa un lugar marginal Pero cuidado Que esta afirmación No es necesariamente De queja Porque tal vez Eso hace que la poesía Pueda conectar Con los que están afuera Es decir Con los que están afuera Del sistema Con los que tienen dificultades Con los que Luchan con la vida No desde un lugar central Sino desde Los lugares más difíciles Tal vez por eso La poesía Tiene también Un potencial Para conectar Con aquellos Que dudan Del mercado Por ejemplo Yo creo que esa es Una de las explicaciones Que hay De muchos jóvenes Leyendo poesía No importa Qué poesía En las redes sociales En Facebook Y demás Porque buscan algo Que no esté en el mercado Buscan algo Que no les dé la sensación De que ya ha sido manipulado De que es uno De esos libros Que se escriben igual En todos los rincones Del planeta La poesía Tiene un potencial Para eso Y volviendo A lo que me preguntabas Mi vida en la Patagonia Ha sido una vida De nómade Cosa que reivindico Con mucho orgullo Yo escribí un libro De viajes Sobre lugares Marginales De la Patagonia Y de Sudamérica Y después me tocó Ir a trabajar En una universidad inglesa Y escribí uno Que se llama La Pasión Extranjera Es la mirada De un sudaca poeta Sobre los lugares Consagrados de Europa Es decir Es la mirada De quien dice No vengo a decir Oh Roma Oh Londres Sino vengo a decir Cómo lo veo yo Desde la poesía O desde la prosa O desde el relato De viajes Son todas crónicas Son Yo lo describo De esta manera Si bien la tradición De la prosa poética Viene desde Baudelaire Y ha tenido Extraordinarios poetas Que la han practicado Yo intento O intenté En aquel libro primero Que se llama Música desconocida Para viajes Un cruce Entre lo que es La crónica de viaje Pero despojada Digamos De lo que apunta A relatar lo evidente La prosa poética Y la poesía pura Eso es lo que yo intenté En esos textos Vos aparte de poeta Sos periodista Así es Contanos bien Donde tenés una página Bien tu actividad Si Si yo Trabajé En distintos diarios Primero en diarios También en radio Donde sigo trabajando Después fundé Un periódico En la Patagonia Que se llama El Extremo Sur Que sale hace 13, 14 años Después de trabajar En distintos diarios Decidí crear Un periódico independiente Que tiene su sitio web Y dirijo Un editorial Que se llama Espacio Hudson Que tiene sede En tres lugares distintos De la Patagonia En la cordillera Y en la costa Y en la editorial ¿Cómo te manejas Para publicar? ¿Ustedes editan A los poetas De la zona? Contanos Sí La editorial Tiene un objetivo Ahí tratamos De traducir La mirada De que La periferia Y el centro Son una discusión Ya vana Y por eso Procuramos Que nuestro catálogo Reúna Lo más Interesante Que se produce En un territorio Como la Patagonia Pero con la mirada Puesta En lo que ocurre En distintos lugares Del mundo Porque como ha dicho Chomsky Hoy La periferia Es también Algunos barrios De Londres Tottenham Es decir Y algunas ciudades De Estados Unidos Baltimore Entonces la periferia No es solamente Una cosa De lo que antes Se llamaba Tercer mundo Nosotros hemos publicado Libros Por ejemplo De poetas Africanos Saharauis Que es la última Colonia Que persiste En África Hemos publicado Textos De autores De distintos países De europeos También Pero no europeos Digamos Del canon Estamos siempre Tratando de encontrar Textos Que revelen De alguna manera Esta mirada De que las fronteras Ya son algo relativo Que los nacionalismos Son de verdad Un cáncer Para todo Es decir La exacerbación Del nacionalismo Está muy cerca Siempre del fascismo Y las miradas únicas Y el canon Como algo establecido Es algo que hay que combatir Es decir Por eso también Trabajar desde un lugar Como la Patagonia Nos permite mirar Desde un lugar Que no tiene privilegios Pero que tampoco Está contaminado Por esa mirada central Que ocurre En las grandes ciudades Como Buenos Aires Y también empezamos A aprender Que desde otros lugares Desde Europa Desde África Desde distintos lugares Se empieza a saltar Esa conexión De centro a centro De Buenos Aires A Londres De Roma Y por ejemplo Nosotros vemos Como investigadores Británicos Investigadores Franceses Van a ver Que está ocurriendo Que se produce En un territorio Como la Patagonia Que tiene como Una imagen turística La imagen de superficie Es eso Las ballenas Etcétera El glaciar Pero debajo de eso Hay una construcción social Múltiple Es decir Hay una Una mixtura Que da Un resultado Muy particular Que yo no voy a calificar Con adjetivos Porque esa es la mezcla De los pueblos originarios Tehuelches Y Mapuches De los inmigrantes Europeos De principios del siglo De los migrantes internos De la Argentina Del noroeste El resultado Puede ser Tal vez el adjetivo Es explosivo Por eso tal vez Hace una poesía De los muy jóvenes Por ejemplo En la Patagonia Muy interesante Yo estoy trabajando en eso Que es una antología De poetas menores De 30 años A la que ya le puse El título Que es Desgenerados ¿Por qué ese título? Porque intenta mezclar La idea De que no pertenecen A ninguna generación Por más que son muy jóvenes Y que hay algo De degenerado En el arte Que verdaderamente Quiere romper Con lo establecido Por eso Desgenerados Y de estos poetas De las nuevas generaciones Con los anteriores ¿Vos qué Qué diferencia ves? Sí Sin idealizar Veo una Una capacidad Una voracidad Por apropiarse De todos los registros Por utilizar Todos los registros No solo No solo Los de la literatura ¿No? Es decir Yo tengo la impresión De lo que voy Investigando Que hay una Una apertura A todos los lenguajes ¿No? Que van desde El videoclip Hasta la historieta ¿No? Desde todo el mundo Audiovisual Si por eso Si por eso la poesía Visual está ejerciendo También una influencia Importante Y también vive En lo que es La relación Conflictiva Con el objeto Libro Es decir Yo veo que hay Una gran diversidad ¿No? Y que hay una suerte De actitud De matar al padre En el sentido simbólico ¿No? De cómo procesar A los A las generaciones Anteriores Y veo Veo en eso Algo positivo Hay una búsqueda creativa Ahí ¿No? ¿Y las generaciones Anteriores Ante eso? Bueno Yo formo parte De una generación Que es particular Digamos Yo era un niño Cuando ocurrió La dictadura ¿No? Pero vivimos En una suerte De exilio Algunos internos Y otros externos ¿No? Donde los maestros Algunos morían Estoy hablando De los poetas En particular De los periodistas Pero de cualquiera ¿No? Es decir Sin hacer diferencias Entre un trabajador O un Entonces era Un escenario De construcción A la contra ¿No? O sea Era un escenario De construcción De la obra De uno De la primera De los primeros libros Desde un lugar Marginal En todo sentido Con un país Bajo la dictadura ¿No? Entonces en ese momento La relación Social era muy compleja Como todos sabemos ¿No? Yo viví eso Con mucha densidad Por eso mi primer libro Que se llama Legía Tiene casi todos sus poemas De alguna manera Ligados a la dictadura Contanos de tus otros libros Bueno Repaso algunos De los que yo publiqué Había citado Estancia a la adivinación No Estancia a la adivinación Es un libro En el que yo trato De Revisar La idea del paisaje ¿No? Es decir De algún modo A la manera O tomando como inspiración Al maestro Francisco Madriaga Que yo Traté mucho Y quise mucho La idea La idea De que el paisaje No es Algo de color Algo pintoresco El paisaje Es un detonante Para cuestiones Verdaderamente de fondo ¿No? En ese sentido Yo escribí Estancia a la adivinación ¿No? Que es un juego Con una estancia Que no existe ¿No? Bueno Después publiqué La sombra de todo Que es un libro Más reciente Que tiene que ver Con la reflexión Sobre los lenguajes Que se descomponen Los lenguajes patológicos Que los lenguajes De la enfermedad Frecuentemente Son lenguajes Muy auténticos Muy verdaderos Cuando se descompone El lenguaje Por ejemplo De los que llamamos Locos De allí surgen Extraordinarias revelaciones A veces ¿No? Y hay casos En la poesía Por supuesto Pero también Cuando se descompone El lenguaje Por cuestiones sociales Por crisis sociales ¿No? La crisis argentina La última ¿No? La del 2001 Uno tenía la sensación De que el lenguaje Ya no significaba De que las palabras No significaban Esa es Un poco la reflexión Que une Los poemas De la sombra De todo ¿No lees Unos poemas? Bueno Este poema Es de la caída Hacia arriba Y es del corazón Y es del corazón Lo siento No es olor de afuera O suciedad Yede en lo hondo El símbolo Late de dolor Acompasado Es olor de órgano Lastimado Se estira Sabe de las crispaciones Pero más De latir por otros Y por aquella Que lo delata Siempre en la fosa Del pecho Vacío El órgano No sabe que late Mientras dura La sangre Lleva su volumen Lo vacía Y lo llena Ardores lo mueven Viajes sin aire No aspira A defenderse Sordo En su ruido La esperanza Puede residir En un músculo ciego Qué bueno Gracias Sacar la poesía a la calle La poesía a la calle La poesía a la calle Un ring para Dios Queremos un ring para Dios Pero Dios Se recuesta Contra las cuerdas Permanece quieto Sin responder al árbitro Nadie podría pegarle Sin ser considerado maricón Pero entonces No hay box Ni riña teológica Que lo saque de allí El ring es enorme A los ojos De los incrédulos Se tiran golpes Sobre Dios La lona alberga A una multitud De caídos No hay triunfo Sino presas Del knockout De Dios La mirada de él Está húmeda El protector inguinal Es de cuero virgen Esa mirada de él Dramatiza Que no habrá golpes Pero se posa Sobre los caídos Como al descuido Generaciones de caídos No creemos en Dios Sino en sus golpes De knockout Su mirada húmeda Su protector De cuero Virgen Vos hiciste Otras antologías También ¿No? Si yo He tratado ¿No? De apostar A la búsqueda De aquellos orígenes El poeta Y crítico uruguayo Eduardo Milán Dice que A Occidente Y a las vanguardias Le cuesta reconocer Que hubo Un preverso Así que antes De todas las vanguardias Históricas Hubo formas De hacer la poesía Por ejemplo En los pueblos Precolombinos Y que de allí Surgen recursos De estilo Que por ejemplo En los estudios Sobre la poesía Selkna Mapuche Y Tehuelche Llaman Oralitura ¿No? Es decir Formas verbales Y formas creativas Que no se No se traducían A lo escrito Yo trabajé Sobre dos antologías Sobre todo Una Que se titula Poesía política Mapuche Que es una Una selección De textos De distintas épocas Y también De poetas Que se reconocen Hoy como mapuches Aunque algunos Se llaman a sí mismos Mapurves Es decir Mapuches urbanos En ese libro Hay una enorme Riqueza expresiva Y un reconocimiento Digamos De una identidad Por un lado Que por supuesto Es anterior a la Constitución de las naciones De Argentina y Chile En este caso Pero también Una apuesta vanguardista Es decir Apropiándose De los recursos Que la literatura De occidente Ha ido desarrollando Y el otro libro Que tiene un nombre Que suena raro Al principio Porque es una Es una palabra De una lengua originaria De Tierra del Fuego Se titula Manila Pinata Pai Que significa algo así Como Desear que el otro Se acerque a nosotros Pensando que nosotros No somos capaces De hacerlo Eso significa Esa palabra Más o menos Lo cual prueba Desde ya la riqueza En ese caso De un lenguaje Que se ha perdido Entonces En esa antología Que es de mujeres Solamente de mujeres Hay textos Selknam Mapuches Y llámanas Y después Trabajé en una antología Que intenté recoger O elegir Lo mejor de la poesía Que se produce En el sur del país Pero con gente Que Autores menores De 40 años Se llama Desorbitados Y este CD Bueno Ese es el resultado De una Experiencia De Bastante tiempo Con músicos Con el cual Sobre todo Con uno de ellos Desarrollamos un proyecto Que terminó En este disco compacto Es decir La idea era crear Pongamos un par de comillas Una suerte de ópera rock Con Con textos Surgidos de la poesía Algunos Y otros escritos Expresamente Para este disco Ese disco Que se llama Un ring para Dios Incluyó Muchos invitados Algunos del teatro Otros de la música Como la actriz Ingrid Pelicori El músico Palo Pandolfo El poeta Arturo Carrera Y Osvaldo Bayer Es decir Tratamos de recrear allí Una mirada Acerca de lo que Sería la poesía En relación con el rock Es decir Una Intentando poner el cuerpo La idea es Que la poesía Permanece demasiadas veces Como a veces El periodismo En ese formato estático Y no logra Conectar por eso Con mucha gente Que cuando tiene la oportunidad Si se interesa Cuando le llegan las cosas De otro modo Con otra apuesta Cuando yo fui a trabajar En Inglaterra A una universidad Un día llevaba Una grabación Y puse en una lectura Un track Uno de los temas Y alguien vino De la universidad A decirme Si podía comprar el disco Y yo le dije No, el disco no existe Nadie lo editó Entonces ellos se interesaron Y finalmente lo editaron Que bueno Eso está bueno Es una buena Una buena ¿Cómo relacionas El periodismo Con la poesía? ¿Se relaciona? Sí, sí Absolutamente O sea Me viene a la mente Rápidamente Una Un concepto De Rodolfo Walsh Walsh decía Que en realidad El periodismo Puede producir textos De la más alta calidad El problema es que no lo hace En muchos casos Él lo demostró Que era posible Por eso muchos de sus libros Se siguen leyendo Más allá de la historia Del momento Operación Masacre O cualquiera de sus libros Por eso yo tengo Esta percepción Creo que la poesía Y toda relación Con el lenguaje Tienen un punto de conexión Y también está el punto De conexión Con la ciencia Así como digo La relación entre periodismo Y poesía Tengo la sensación Esa siempre De que los saberes En un punto Se conectan ¿Cómo surgen Los poemas? Los tuyos ¿No? ¿Cómo? Es una pregunta Que no tiene Una respuesta Muy exacta Los poemas Mi sensación Es que los poemas Son un destilado De largo tiempo Los poemas En mi caso Se construyen En la cabeza Y en algún momento Se escriben Y el momento Más importante No es ese En el que Precisamente Que se escriben Es decir Los disparadores O los que suscitan Algo con un poema Que no es estrictamente Una idea Por eso Dije en algún momento De la charla Que todo aquello Que se puede explicar Hay que explicarlo Y no convertirlo En poemas Por eso Creo que Los poemas Que parecen Explicados No lo son Los poemas Tienen que dejar Algo Una intuición Algo que incluso Para el lector En un comienzo Sea incomprensible Creo que La clave de la poesía No es la comprensión Para el lector La clave de la poesía Es conectar Con una imagen Con una Con una forma De mirar Que al lector Le resulta Impactante Pero en mi caso Los poemas Surgen De mucho tiempo De pequeños Datos De pequeñas observaciones Y se van construyendo Durante mucho tiempo Ahí En algún lugar Hasta que se escriben ¿Y a vos ¿Qué es lo que Te moviliza Cuando ves Un texto? Sí, yo creo Que un texto En mi caso Personal Como lector Porque mucho antes De ser De escribir Somos lectores Y somos toda la vida Lectores A mí un texto Me tiene que Conmocionar Me tiene que Dar una especie De golpe A la mandíbula Por alguna razón Las razones Por las que Produces Un poema Son diversas Y no me gusta La poesía Predigerida Creo que no lo es Que termina No siendo poesía La poesía Demasiado clara La poesía Demasiado Simple De percibir Creo que hay Un problema Ahí En el tema De la publicación Si es Poeta En este caso Porque se publica ¿Qué rol Ocupa La publicación? Pienso que hoy Ocupa un lugar Menos relevante Que nunca O sea Todo Todo Autor Todo Alguien que crea Algo Mejor dicho Tiene en un punto El deseo De que eso sea Recibido por otros ¿Verdad? Pero La publicación Es un Es un tema Relativo Y azaroso ¿No? La industria cultural No está mirando A la poesía Por ejemplo ¿No? Es decir La poesía Hace como que Le gusta la poesía Pero le gusta Otra cosa Y por eso Se editan Se editan Muy pocas cosas En gran escala ¿No? Es decir Sin embargo Hay una circulación Por debajo En el under De muchísimos textos Fanzines Pequeñas cosas En las redes Es decir El objeto libro Es algo complejo Hoy ¿No? De pensar Contanos sobre El panorama poético En la Patagonia ¿Qué poetas Te gustan? Sí Quiero Quiero Arrancar mencionando Dos grandísimos poetas Que tuvo la Patagonia Los dos han muerto Uno hace muy poco Y yo Trabajé mucho Para que se conozca su obra Ahí tenés un caso De alguien que no había publicado Prácticamente nada En setenta y pico De años de vida ¿No? Y cuando se publicó Busteador Ortiz Provocó un impacto Porque la poesía verdadera Termina ganándose El espacio El problema Es que muchas veces Ese espacio se gana Cuando los autores Ya no están ¿No? Es decir Entonces hay una discusión Entre la circulación De la poesía Y la circulación De los poetas Como seres humanos Es decir A la época Le cuesta reconocer A los grandes poetas Por ejemplo Como le cuesta reconocer Frecuentemente A muchos grandes artistas Es un tema de percepción social Porque las mayorías Se construyen Hoy con una fuerte relación De marketing Y de estrategias de mercado ¿No? Justamente De mercadeo Y la poesía Se construye desde otro lugar La poesía en particular Pero fíjate que muchos Muchas artes también Están trabajando Desde lo micro Hay muchísimos músicos Cineastas Que trabajan Desde lo micro ¿No? Y que buscan Su lugar de visibilidad En un escenario Muy fragmentario ¿No? Es decir Y eso Lo vive la poesía Pero Me parece que eso No explica La cuestión De seguir creando O no ¿No? El que va a crear Solamente porque Tiene expectativas De difusión No sé si seguirá haciéndolo Cuando no No tenga el éxito Que espera ¿Y otros poetas De la Patagonia? Sí Me fui Del tema Pero mencioné Agustriaz Ortiz Que es un gran poeta Irma Cuña Fue una grandísima poeta Y una maestra de poetas Que vivió en Neuquén Mucho tiempo Y pues hay que mencionar Un grupo De la Siempre es difícil lidiar Con la generación de uno Pero lo voy a hacer Porque hay muy buenos poetas De mi generación En la Patagonia Seguramente Algunos me voy a olvidar Pero es importante Mencionar A la mayoría de ellos Gerardo Burton Jorge Espíndola Ariel Williams Ricardo Costa Maki Corbalán Que murió hace muy poco Muy joven Es decir Hay una generación De poetas Con una obra consolidada Muy importante Y que demuestran La vitalidad De la poesía En la Patagonia ¿No? Y lo que dije En algún momento De la charla También que eso No se agota En una generación Sino que tiene Una fuerte proyección Hacia el presente Hacia los muy jóvenes ¿Qué poetas Influyeron En tu escritura? Yo creo que esto Es un Es difícil incluso Recoger la experiencia De las distintas épocas De la vida de uno ¿No? Porque es una acumulación Pero sí Yo tengo que Marcar cosas Importantes Para mí Es decir Las obras Del siglo De oro español Por ejemplo La poesía francesa Con particular Atención A los surrealistas En un momento Pero también La poesía argentina Es decir Para mí Hay poetas argentinos De absoluta referencia Hasta hoy Como Molina Madariaga Baile Biel Temperley Es decir Grandísimos poetas argentinos Argentina tiene Una Un escenario Un panorama poético Muy difícil de sintetizar ¿No? Muy difícil de marcar En diez autores ¿Sí? Pero en distintos momentos Además de la historia De la poesía argentina Y de mi vida Además ¿No? Cuando uno se va Apropiando de las obras Uno tiene que hablar De Girondo Por ejemplo ¿No? Es decir De Juan Gelman Es decir Y de gente más cercana ¿No? O sea Más cercana Incluso Por supuesto Más jóvenes que yo Que leo Y que intento seguir ¿Crees que la poesía Puede cambiar el mundo? Es Uno siempre Tiene la esperanza De que la revolución Es posible En cualquier plano ¿Sí? Y utopía Como ustedes saben Utopía significa No lugar Y uno quiere llegar A ese no lugar Quiere llegar a construir Eso que no existe ¿No? Tal vez sea un poco Presuntuoso Decir que la poesía Puede cambiar el mundo Sí creo que la poesía Puede cambiar A los seres humanos ¿No? Es decir Hay un poeta estadounidense En realidad europeo Que se exilió En Estados Unidos Joseph Brodsky Que decía que la poesía Realmente curaba ¿No? Brodsky era un gran poeta Pero él decía Que la poesía curaba Que la poesía Hacía que la gente Viera la vida De otra manera Y probablemente Ahí hay un potencial De la poesía La poesía Tiene una intensidad Yo la veo A la poesía Como un aguardiente Como un destilado De muchos grados ¿Sí? De 70 o 80 grados Cuando es verdadera Y claro Tragársela Provoca efectos ¿Sí? Tiene efectos colaterales ¿Sí? Pero sin embargo Creo que ahí está El verdadero sentido De la poesía ¿No? Es decir El ser una Una bebida muy intensa Una bebida que se destila Que se trabaja Me gusta la idea De trabajo además Porque así como Estar informado En una sociedad compleja Como esta Requiere trabajo Uno no se informa Viendo un noticiero ¿Verdad? Exige mucho trabajo Exige tiempo También Acercarse a la poesía Exige un trabajo ¿No? Pero eso no tiene Nada que ver Con el elitismo Ni con las capillas Ni con nada ¿No? Es decir Lo puede hacer Todo aquel que quiera Invertir Invertir tiempo ¿No? Y creo que ahí está El potencial El potencial está ahí No sé si puede hacer La revolución Hellman dice Con un poema No harás la revolución ¿No? Ni conquistarás a una ¿No? Pero Dice al final Hellman El poeta se sienta Y escribe ¿No? ¿Hay algo que hace falta En la poesía? Yo creo que no No hay manuales Ni decálogos Ni nada Sí creo que la poesía Tiene que tener emoción Conmoción Sangre Tiene que poner en juego Algo Y si no Está puesto en juego El propio poeta O la poeta Difícilmente vaya a conmover O interesar a otros ¿No? Bueno Te agradezco mucho Cristian Gracias a vos Por tu invitación Claudia Y bueno Y a todos Gracias Las elegias caen Se levantan Auxilio En una Aturdida Intimidad Que intimidad Al amanecer Digo Hay que sacar La poesía A la calle La Poesía A la calle Las poetas riman Rimo a veces Embrazadas De sigilos Que vienen De adentro Pareciera Pareciera ser Una lucha Contra la corriente Pero no Lo es Hay que sacar La poesía A la calle La Poesía A la calle La poesía A la calle Mujer